Bendiciones de nuevo el maestro José Briseño desde Puerto Rico, un pueblo llamado Yauco, acá esta isla hermosa, bendecida, una isla que ha sido evangelizada muchas veces según las estadísticas, donde han salido grandes predicadores del evangelio como Gigi Ávila, Jorge Raskin y para usted de contar. Estamos acá transmitiendo para el mundo, pasando fronteras, bendiciendo, haciendo el trabajo, predicándole a la iglesia más grande que Dios me ha puesto a pastorear, esta hermosa, seguidores de la web, iglesia que pertenece o un pueblo, feligreses, oyentes, discípulos que pertenecen a la iglesia palabra de iluminación, así la voy a catalogar, iglesia palabra de iluminación. Es una bendición trabajar para ustedes. Pido por favor, vamos a multiplicarnos, vamos a multiplicarnos como el apóstol Pedro que predicó, se convirtieron tres mil, cinco mil y así fueron, dice que Dios fue añadiendo los que habían de ser salvos. Vamos a este conocimiento a llevarlo a los confines de la tierra. La tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios. Agradezco, me llamó, me escribió por el correo que está allí en los caracteres, me llamó, me escribió, un hermano de bajo California, bajo Nuevo México, todavía bajo California, Baja California, Nuevo México, pidiéndome la información de cómo él debería ofrendar al ministerio. La forma como lo hizo, lo vi muy, 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 como muy, muy, un acto de mucha responsabilidad. Decía, maestro, me urge el aportar una semilla para el reino, para Dios, para su obra, me urge, me, 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 me es, me, me, quiso decir como me es, es un llamado de Dios. No, no, no es, no es me es impuesto, no, no, no quiso decir eso porque Dios no impone nada, pero sí me es necesario, me es urgente hacerlo. necesito maestro que usted me envíe la forma de cómo ofrendar para su ministerio, ese es el deber hacer ese es el deber hacer yo tengo 30 años dedicado al ministerio, tiempo completo secularmente no he trabajado Pablo dice que ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel crólogo por su lado un pastor, una persona que esté ejerciendo un ministerio, apóstol, profeta, evangelista pastor o maestro y tenga que estar trabajando secularmente hay problemas, si Dios no lo sostiene financieramente tiene que acudir a las labores bueno que Pablo hizo tienda por favor eso es uno de los oficios que Pablo tenía en uno de los oficios y se consiguió con alguien que hacía el trabajo y se puso a hacer el trabajo con él, pero no era que Pablo tenía necesidad de eso, Pablo pasó por diferentes etapas financieras, dice se vive en abundancia como se vive en escasez pero Dios siempre ha estado en el compromiso de los que él llama al ministerio Dios llama, prepara y envía y Dios respalda Dios da una provisión entre la provisión está las finanzas Dios tiene a quien tocar medios Dios es la fuente tiene medios se vale formas para bendecir a quien llamó al ministerio Dios no te va a sacar a bailar a la pista y te va a dejar solo bailar va a terminar la pieza contigo el que comenzó en ti la obra la va a perfeccionar y la va a terminar pero él te va a sostener financieramente de modo que tengo que 30 años dedicado al ministerio salir a elaborar que lo puedo hacer todavía tengo fuerza a la edad de 60 años tengo fuerza para hacerlo sería perder mi tiempo dividir el tiempo dedicarle mi mente a otras cosas y no a esto que lo mío es estudiar la escritura escribir vienen grandes sorpresas escribir por allí escribir a usted que agradezco a mi hermano te bendigo que el eterno te multiplique ya tomaste la decisión aunque no lo hiciera ya tomaste una decisión de hacerlo tu disposición que te va a bendecir Dios grandemente todo lo que lo puedan hacer hágalo está el correo está el teléfono escriba donde puedo como lo puedo hacer y una semilla que usted siembra este ministerio va a ser muy bien bendecida estamos enseñando desarrollando el tema acerca de lo que es la neumatología y nos hemos centrado nos hemos centrado en la persona del Espíritu Santo en la persona del Espíritu Santo estamos hablando de que el Espíritu Santo primero hablamos del testigo interno trabaja para el Espíritu Santo como el testigo interno tratamos de que el Espíritu Santo es la verdad y nos conduce a la verdad el Espíritu Santo conduciéndonos a la verdad nos enseña nos enseña y enseñándonos nos guía pero no hemos entrado en la guía en la dirección eso lo vamos a hablar lo vamos a hablar después pero el Espíritu Santo es un agente nunca se le olvida esa verdad él es el agente es la unción que está en ti que te enseñará todas las cosas te mostrará todas las cosas Jesús le dijo a sus discípulos él les recordará y les enseñará él les va a enseñar lo que no les he podido enseñar yo en tres años y medio mi tiempo es corto y que les va a recordar lo que les enseñé en tres años y medio eso está allí si el Espíritu Santo no te enseña no te puede recordar nada de que se te puede llenar la boca abierta eso que el hermano dice no la Biblia dice que habla de tu boca y yo te la llenaré de que se te puede llenar la boca de salida de mosca además nada la boca abierta te puede llenar de salida de mosca pero si no estudias no intacas no escudriñas no vas a recibir nada no vas a tener nada y el Espíritu Santo nos enseña pero él como el agente utiliza elementos los elementos que él utiliza hablamos acerca de la palabra ese es el elemento principal que él utiliza para enseñarnos para enseñarnos la palabra son tres la palabra el primer elemento el segundo elemento es el que vamos a tocar ahora que es acá donde se le tranca se le tranca el serrucho la cegueta donde se le tranca las cosas al Espíritu Santo es una forma como decirte una verdad porque el Espíritu Santo va a llevar a cabo su propósito contigo o sin ti él lo va a hacer el propósito de Dios no se va a detener él sigue aunque se puede detener en ti por A o por B pero en él no se detiene si no puedes tú él busca otro si no quieres tú él busca otro cuando Gabriel se le apareció a María y le dio la salutación y le habló acerca de Jesús de concebir el niño de recibir el niño en su vientre si María le hubiese dicho a Gabriel no quiero ser la mamá de Jesucristo ella le dijo hágase con tu sierva la voluntad de mi Señor aceptó la palabra recibió la palabra pero si María hubiese dicho yo no quiero ser la mamá de Jesucristo pues el ángel Gabriel va a la casa del lado de María y hay una virgen que se llama Petra por decir algo y busca Petra entonces tuviésemos la virgen Petra y no la virgen María pero Jesús tenía que nacer o sea el propósito de Dios se puede detener en la vida de un hombre pero en él como él no se va a detener él va a seguir el propósito sea contigo o sin ti o sea nosotros no somos indispensables no somos absolutos no te creas la causa del desierto la mamá de los pollitos 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 el ombligo del mundo el tapón del océano porque aquel hombre profeta de Dios Señor solo he quedado yo y Dios dijo no no tengo muchos tengo bastantes que no han doblado sus rodillas no te creas dale gracias a Dios que te escogió para lo que estás haciendo por eso es que yo siempre me mantengo en esto para no ser desechado ni descartado por Dios sino que ser que Dios cumpla en mí su propósito porque de que me sirve la vida de que me sirve la vida si pierdo el propósito de Dios en la vida o si soy desechado por Dios pero el propósito de que me sirve la vida de nada Salomón dice es mejor el hombre haber nacido muerto y antes de tiempo así son algunas versiones Salomón dice es mejor al hombre haber nacido muerto y antes de tiempo y estar en la tierra sin visión o sea el texto en sí dice haber nacido un abortivo un abortivo o sea haber nacido muerto y antes de tiempo y estar en la tierra y estar en la tierra sin visión el objetivo principal de la vida de uno como ministro como creyente es descubrir para qué para qué Dios te tiene en la tierra y el descubrir eso entonces cuando vienen las demás cosas por el espíritu viene la enseñanza viene te muestra la verdad te enseña te guía y te da ciertas instrucciones que viene siendo la misión para alcanzar una visión eso está allí el segundo elemento que el espíritu santo utiliza como agente son los ministerios y repito aquí donde se le tranca el cerrucho al espíritu santo donde se le tranca el asunto porque ya usted lo va a analizar y lo va a entender todo ministro todas las personas que se han llamado del ministerio apóstol, profeta, evangelista pastor y ministro que me esté escuchando por favor presten mucha atención en este párrafo presten la atención a todos pero este párrafo que voy a presentar ahora deténgase y analice piensa los serios del asunto lo que voy a decir para tener mayor percepción de lo útil y de lo inútil que puede ser este elemento en las manos del espíritu cuando hablo de manos él no tiene manos entiéndase que eso es retórico voy a dar una información del propósito por el cual fueron constituidos los ministerios cinco ministerios apóstol profeta evangelista pastor y maestro dice que fueron escogidos para perfeccionar los santos y él mismo constituyó a unos apóstoles otros evangelistas otros pastores otros profetas otros maestros para perfeccionarlos para la obra del ministerio el primero los ministerios como elementos de gente como elementos de la gente que es el espíritu como uno de los elementos ya dije que el principal es la palabra es para apacentar la ley de Dios preste atención hoy oiga bien esto que le voy a presentar para apacentar la ley de Dios según Juan 21 15 al 17 primera de Pedro 5 1 4 salmo 23 1 este término apacentar cuando vamos a leer todo esto se van a dar cuenta que un sinnúmero de ministros no están haciendo el trabajo que le corresponde no lo están haciendo lamentable por muchas razones y esto da dolor decirlo tenemos el tipo de personas que que si son llamados y fueron llamados pero los que están gerenciando y no están pastoreando otros que están metidos en el negocio pero que no fueron llamados no tienen ningún llamado pero están allí apacentar del griego bosco que significa alimentar instruir tener cuidado conocer consolar proveer comida darle cuidado 2 los ministerios fueron constituidos para perfeccionar el cuerpo de Cristo perfeccionar el cuerpo de Cristo perfeccionar del griego catartismo que indica madurar completar preparar restaurar equipar según Efesios 4.12 y tercero para edificar al cuerpo de Cristo edificar del griego el codomeo que significa promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia según Efesios 4.12 observe que son 1 apacentar 2 edificar y 3 perfeccionar primero apacentar 2 perfeccionar y tercero edificar presta atención esto cuando usted analiza dice wow entonces que están haciendo los ministerios voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo anteticho de que usted me está hablando maestro de lo que es apacentar de lo que es perfeccionar y de lo que es edificar voy a hablar de esto Jesús constituyó 5 según Efesios 4.11 12 5 oficios ministeriales oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos voy a dar el detalle de todos ellos el término perfeccionar viene del griego catartismo que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter la formación de un carácter es muy importante una de las cosas importantes que nosotros como ministros tenemos que tenemos que centrarnos es formar el carácter del creyente no darle una serie de informaciones por dárselas sino que lo que le estemos transmitiendo es un mensaje es egético polifacético y sistemático de modo que pueda quedar una formación en la vida de ese hombre formar el carácter porque de la formación del carácter depende de toda la cosa a mí me llamó una persona tuvo un acto un desajuste socialmente hablando tuvo una disputa golpeó a una persona agredió a una persona me llamó me dijo maestro usted se entera estoy hablando de un Grandes Ligas profesional un hombre que en su tiempo estaba en las Grandes Ligas un pitcher muy profesional amigo hizo un acto violento en el equipo y me llamó y me dijo maestro se enteró le digo si me enteré deme una palabra que la necesito y le dije esto nunca se te olvide esta verdad tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga punto tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga de nada te sirve el espíritu de nada te sirve la palabra de nada te sirve el don ministerial de nada te sirve lo que Dios te ha dado si no has ajustado un carácter a los principios del reino al pensamiento de Dios ese es el trabajo de nosotros como ministros ajustar el carácter de la iglesia en términos perfeccional del griego catartismo que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter madurar a completar equipar los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo edificar el cuerpo el término edificar viene del griego oicodomeo que indica promover el crecimiento espiritual desarrollar el buen carácter de la iglesia pero cabe destacar que estas dos características perfeccionar y edificar forman parte del pastorado que viene que viene del término apacentar del griego bosco que indica alimentar instruir disciplinar proveer comida cuidar pastorear que es responsabilidad de los cinco ministerios oigan el pastorado bajo el término bosco es responsabilidad de los cinco ministerios vuelvo a repetir el pastorado que es responsabilidad de los cinco ministerios ya que el término que utilizó Pablo fue bosco no poimenen si Pablo hubiese utilizado el término poimenen en el pasaje pues le está adjudicando la responsabilidad única exclusivamente al pastor como oficio pero utilizó el término bosco que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo los que deben hacer los cinco ministerios que es edificar perfeccionar y formar el carácter de la iglesia Pablo tiene su fuerte término bosco no poimenen derivado del poimen que es relativo al pastorado de oficio el único elemento oígase bien esto el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados el único elemento que un ministro cualquiera de los cinco tiene los para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra punto la palabra mande a la gente a orar eso está bueno tiene su lugar mande a la gente a llorar eso tiene su lugar mande a la gente a vigilar eso tiene su lugar pero no hay como cuando alguien viene a ti como pastor o como o cualquiera que esté haciendo los cinco ministerios vienen a ti a buscar una asesoría pastoral bajo el término bosco ser instruido corregido disciplinado educado tener una respuesta ante una necesidad una demanda por la cual está pasando y venga a ti y se siente contigo y te cuente todo y después que él te cuenta todo entonces te lo quedan mirando y dice vamos a orar vamos a orar pero perdónenme pastor yo no vengo a un culturación yo vengo a una asesoría pastoral yo vengo a que usted me dé una palabra que usted tenga una diagnosis según la información que le estoy dando para que usted me dé a mí una palabra una solución para que usted analice según el conocimiento que usted tiene de las escrituras polifacéticamente hablando usted pueda tomar o usted pueda captar discernir juzgar analizar los principios del reino que yo he quebrantado para que entonces usted me dé una teniendo una diagnóstica me dé un récipe de la palabra pero que te va a decir si no conoce las escrituras por ejemplo a mi me viene una persona a hablar de finanzas momento financiero difícil yo escribí un libro que se llama plan financiero de Dios está en Amazon búsquelo está en Amazon ponga en Amazon plan financiero de Dios doctor maestro José Briceño y le va a salir está en Amazon y cuando él me presentó a mí su desajuste financiero después de ser un después de ser un empresario que no en la calle pues yo pude analizar o pude analizar en lo que me está diciendo tener una diagnóstica del caso que quebrantó siete principios de reino en relación a las finanzas porque Dios está interesado en tus finanzas una de las cosas que está incluida en el paquete de la salvación es sacarte del estado de pobreza y de miseria porque el hombre pasa por cinco estados financieros que pobreza escasez abundancia pobreza escasez solvencia abundancia sobre abundancia el hombre pasa por pobreza pasa por escasez pasa por solvencia pasa por abundancia sobre abundancia le hablé como él me está presentando el problema financiero yo tengo conocimiento de lo que es el plan financiero de Dios porque hice un estudio en relación a eso y descubrí muchas verdades del reino el porqué hay personas que diezman y Dios no les da que ofrendan y Dios no les da que pactan y Dios no les da que dan premisa y Dios no les da porque uno de los principios del reino para recibir de Dios es dar pero no es el único no es el único principio usted puede reventarse dando y nunca usted va a recibir nada porque no es el único principio entonces él se sentó y después que yo le hablé del asunto y le presenté los siete principios que había quebrantado lloró mucho pidió perdón se arrepintió mejoró su vida formó su carácter y en el tiempo después que Dios vio que Dios vio bien la formación de su carácter bendecirlo financieramente según el esfuerzo que él tuvo fue bendecido ahorita está siendo bendecido y es un hombre un empresario que ha surgido ahorita con toda la situación en la que Venezuela ha surgido ha sido una bendición pero aprendió los principios del reino de a través de que uno aprendió lo aprendió a través de un maestro de un hombre que tiene conocimiento acerca de las escrituras acerca de lo que es el plan financiero de Dios entonces presta atención el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra porque el Espíritu Santo es el agente pero la palabra es el elemento principal los ministerios son el elemento el segundo y el tercero son los dones espirituales después ya voy a hablar de eso pero con todo y que la palabra es el elemento principal del Espíritu la palabra se convierte en el elemento principal de nosotros como ministros que fuimos llamados a perfeccionados porque a través de que lo voy a hacer miren lo serio del asunto miren lo serio de lo que es estudiar de lo que es indagar de lo que es escudriñar de lo que es buscar uno uno mire yo tengo 38 años estudiando las escrituras 38 años Dios me expuso gracias al Señor me dio la bendición de ponerme al lado de uno de los mejores maestros que estuvo Latinoamérica Sudamérica Norteamérica Europa Asia hasta el continente africano ahorita está en Europa enseñando es mi maestro me puso a su lado por 6 años yo tuve 12 años siguiéndolo 12 años con él siguiéndolo los primeros 6 años fueron que yo iba a sus actividades y los últimos 6 años fue que me llamó me dijo trabaja conmigo estuve con él con su sistema al lado de él trabajando con él y tuve el privilegio de estar a su lado es como un gamalier para mí me enseñó muchas muchas cosas me bendigo la vida en la enseñanza bíblica después fui ordenado al ministerio pero me quedó eso la chispa prendida empecé a comprar él me aconsejó debes tener una buena biblioteca para estudiar aunque no te dejes llevar por todo lo que los libros digan pero no dejes de leer las cosas las dicen los libros no todos pero no dejes de leer cosas que están escritas en los comentarios bíblicos que tienen sus pelones pero hay cosas que sí que los hombres escribieron según la dirección de Dios y lo dejaron plasmado como un Schaefer como un Berco como un Pim para ustedes contar como Spinn el único elemento el único elemento que tengo que tengo para que el objetivo para que el Espíritu Santo alcance su objetivo a través de mí como elemento que es perfeccionar educar edificar pastorear perfeccionar formar el carácter del creyente a través de la palabra orar tiene su lugar de paso si tú no conoces la palabra tu oración no va a llegar si no conoces la palabra tu adoración no va a llegar si no conoces la palabra vas a perder vas a perder sueño haciendo vigilias si no conoces la palabra vas a aguantar hambre haciendo ayunos porque la palabra te va a enseñar a orar te va a enseñar a vigilar te va a enseñar a ayunar te va a enseñar a todo lo que tenga caer con tu vida devocional, él te lo va a enseñar a hacer que la palabra ahí vas a tener éxito eso tiene su lugar, pero todo esto va a tener va a tener fuerza es cuando conoces la palabra, porque la palabra te va a enseñar a cómo hacerlo dónde hacerlo, cuándo hacerlo Moisés se tiró de rodillas y yo le digo, no es tiempo de orar levántate y toca el mar, vamos hay momentos donde Dios no te quiere orando hay momentos donde Dios te quiere orando, eso está allí entonces el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra para ello necesitamos ministros que sepan tarazar, observe el término tarazar que fue el que utilizó Pablo que sepan tarazar bien la palabra que sean amantes de sus estudios y que dediquen y tengan el tiempo de hacerlo primero que sean amantes que esto les que perdone usted el pulgo que esto se convierte en una adicción en ti o sea, yo no sé yo no puedo estar sin estudiar la palabra yo todos los días tengo que estudiarla yo amo la palabra y que no solamente eso sino que vean la necesidad que tienen de ella y que le dediquen tiempo que tengan disposición y disponibilidad para hacerlo por eso que cuando usted se dedica a los negocios de la vida usted no va a tener tiempo para esto porque esto tiene su tiempo por eso Pedro se lo dijo a la iglesia de los primeros cristianos los que se estaban quejando porque las viudas eran desatendidas no lo busquen ustedes siete hombres llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de atender las mesas nosotros no nos vamos a estar encargando de eso descuidando la oración y el estudio de la palabra yo no voy a descuidar mi vida mi intimidad con Dios sin la estudio de la palabra por estar atendido viudas pobres y ministeriosos ustedes busquen ser hombres llenos del Espíritu Santo Pedro entendió la necesidad que hay de dedicarle tiempo de tener disposición y disponibilidad para estudiar la escritura no hay tiempo para otras cosas Dios se va a encargar de mis finanzas Dios se va a encargar de cómo sostenerme Dios va a tocar la forma Dios va a buscar los medios Dios va a buscar la gente que siempre en el ministerio pero yo voy a encargarme de esto porque lo mismo es enseñarte esto es importante esto lo hemos perdido o sea llevamos a los domingos con un mensaje enlatado un mensaje googleado busqué google 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 y ahí lo tiré a su nombre y tenemos un problema porque como los que están sentados ellos ellos ven ellos ven ellos en el fondo en el espíritu saben que hay algo que falta pero no saben lo que falta no saben juzgar un mensaje porque tampoco tienen conocimiento el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra para ello necesitamos ministros que sepan trazar bien la palabra que sean amantes de sus estudios y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo según primera primera carta Timoteo es el capítulo 4 verso 3 una de las características de un ministro calificado para perfeccionar y edificar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella observe su término usa y es retenedor dos términos que utilizó el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo cuando lo leí yo dije wow que verdad hay acá el término usar del griego es ortotomeo o r t h o t o m e o ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser tarazar según segunda carta que escribe Pablo Timoteo el capítulo 2 verso 15 ese término usar dice que usa bien la palabra de verdad tarazar que es usar indica cortar por lo recto es un término compuesto del griego orto recto tomeo cortar tarazar no negativamente no negativamente no no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad sino con el buen tarato y el verdadero significado de las cosas tarazar es no exponer una eisegesis que indica decir lo que las escrituras una eisegesis indica darle a las escrituras mi propia interpretación trazar no se poner una eisegesis decir lo que yo creo que la Biblia quiere decir tampoco es el terreno de entrar en el hiperliteralismo que es decir lo que la Biblia dice preste atención vuelvo otra vez trazar trazar es no no negativamente no no tiene nada que ver exponer una eisegesis que es una eisegesis es cuando yo le doy a la Biblia mi propia interpretación es lo que yo creo que ella dice de su taller en la iglesia trazar tampoco tiene que ver con entrar en el campo del hiperliteralismo que es decir lo que la Biblia dice leo el texto y repito lo que la Biblia dice trazar tiene que ver con entrar en el campo en el campo de la exégesis que es cuando descubrimos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios yo estudio las escrituras yo no leo Biblia yo estudio las escrituras usted no me va a conseguir leyendo yendo para dormir eso es bibliomancia eso es brujería usted no va a conseguir la Biblia en mi casa abierta así en la puerta de la casa entra en la entrada eso es brujería la Biblia es un libro de estudio la Biblia es un libro que se analiza que se estudia se indaga cuando se lee un pasaje bíblico yo estudié la primera y la segunda carta a Timoteo yo me desplomaba llorando como un niño al ver la paternidad el amor la entrega la dedicación que un hombre tuvo para escribir una y dos cartas a su hijo Timoteo desde la cárcel cartas que le dieron las más grandes instrucciones y los más grandes principios del reino que lo llevarían a tener éxito en la vida yo me imagino como Timoteo leyendo sus cartas con esas cartas que le dejó Pablo antes de morir por ende que no se las pudo entregar que se las entregó a Lucas Lucas se las entregó se cree que a a a a a a a y aquí, algo así, dijeron por allí unos historiadores y después se lo entregaron a Timoteo no fue fácil para Timoteo, leyendo las cartas y viendo los principios del reino que están aquí escritos, no fue algo no fue, no no fue al azar que se escribieron esas cosas mis hijos cuando yo leí la primera y la segunda carta a Timoteo yo leí, wow, hice un estudio yo leí, wow trazar no da, no, negativamente no da la idea de la descontextualización de los pasajes de las escrituras sino la enseñanza en una forma sistemática exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de hoy trazar no es leer la Biblia y descontextualizarla no es sacar un texto y presentar un mensaje fuera del contexto no, es respetar la ilación del pensamiento es hacer un exégesis es entrar en en la polifacía como a veces leyendo un pasaje bíblico ese pasaje me habla del espíritu me habla de Cristo me habla de Dios me habla de los ángeles pero vamos al término retenedor viene del griego en techo y su equivalente en español es estimar estimar que indica ser adicto a también da la idea de mantenerte en una forma adherida con el fin de no dejártela quitar tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti algo que es parte de tu naturaleza de tu existir de tus propiedades estas dos grandes virtudes retenedor y estimar las que presenta Pablo a Timoteo solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las escrituras y dirigentes para el estudio de ellas solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes un pueblo puede alcanzar madurez que equivale a una vida de santidad y de capacidad para ser ascendidos y promovidos por Dios en su reino para llevar a cabo su propósito eterno Oseas 4.6 Oseas 4.6 presenta una gran verdad que a menudo la leemos y la tomamos en una forma más fácil y ligera cuando dice mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento Oseas 5.3 y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento son expresiones que las leemos por encima de la forma más más fácil y ligera no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores de Israel que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo y por estar en la apatía la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo y por tal razón fueron desechados por Dios para el ejercicio del sacerdocio Oseas el hecho de que el pueblo perezca por conocimiento y fue destruido por conocimiento según el pasaje es porque los sacerdotes que se les delegó la responsabilidad para instruir al pueblo le negaron el conocimiento y dice Dios por cuanto le negaste el conocimiento a mi pueblo yo te desecho el sacerdocio de desechos y que en este terreno están cayendo los ministerios en la actualidad que por diversas razones están negando el conocimiento al pueblo que no se asegura como ministros incompetentes que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio por no cumplir con nuestra responsabilidad que el perfeccionar que es el perfeccionar y hacer que la iglesia se alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios del reino eterno o del reino de Dios señores el trabajo de un ministro competente de un ministro competente es descubrir el pensamiento de Dios plasmado en los textos sagrados descubrir la verdad verdadera de Dios la verdad absoluta para transmitir a la iglesia el deseo de Dios para que la iglesia conozca el pensamiento de Dios porque el deseo más grande de Dios es que la iglesia piense como él piensa que sus pensamientos sean sus pensamientos y sus caminos que es relativo a su propósito sean nuestros caminos yo voy a hacer un análisis en el próximo estudio de dos pasajes que tienen que tienden a tener una contradicción según cuando se lee por encima pero cuando se estudia no, no los dos pasajes están ajustados a una verdad circunstancial en el momento que te dije pero cuando usted lo lee a la luz de la verdad no va a conseguir usted ninguna contradicción voy a leer dos pasajes uno primero Isaías 55 8 donde dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de Israel dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mi camino vuestro camino y el otro les voy a leer es primera carta a Corintio el capítulo 2 verso 1 a 16 como el apóstol Pablo nos muestra que el deseo de Dios es que la iglesia piense como él piensa aquí como que yo contrato porque aquí mis pensamientos no son vuestro pensamiento pero Pablo dice que el deseo de Dios es que la iglesia piensa como él piensa ¿cómo se logra esto? ¿cómo se alcanza esto? a través de los ministerios diligentes que estudien y que indaguen bien a ese que lo haga nuestro próximo estudio lo vamos a analizar ¿ok? bueno mis hijos se les pide el maestro Briceño primero compartan este mensaje con todo el que pueda no se queden compartanlo segundo valen por mí mantengan mi oración a mí a mis hijos a mi familia y tercero si usted puede aportar una ofrenda para el ministerio de esto estamos viviendo a esto es a lo que Dios nos dedicamos no hacemos otra cosa apórtenla sea agradecido sea dice que sea compartícipe de toda buena obra que es que te incluyen agradecidos de parte del señor ahí está los correos teléfono para preguntar cómo se puede hacer el maestro nosotros le vamos a bendecir pero no me olvide la oración y no olvide compartir este mensaje ¿ok? lo otro lo otro que quiero también transmitir señores es que nosotros se la estamos poniendo fácil ¿en qué sentido? yo tengo yo soy el director de una rector de una universidad llamada UNINFOCAD Universidad Internacional de Formación y Capacitación Teológica que ya está funcionando por la internet por la web está funcionando esta universidad ya tiene nos unimos a otra universidad en la Florida que pronto voy a dar el anuncio ya nos unimos a otra universidad en la Florida de la cual los que estudian conmigo van a recibir un título de licenciado en teología por dos universidades por la que yo represento y por la universidad de la Florida del estado de la Florida que tiene aceptación los títulos en 197 países así fue que me dijo el rector de la universidad 197 países no solamente va a tener el diploma sino la la acreditación del título y va a tener la certificación de notas también pero escriban al correo que está lleno de carácter y pidan información muestro como hago para estudiar en la universidad en la que usted representa y yo le digo de cualquier parte del mundo lo puede hacer porque es por la web es por internet ¿ok? estudia eso lo puede ser fácil yo hice mi trabajo tengo 38 años estudiando tengo 22 libros escritos de estos 22 salen las materias para enseñar ya yo tengo eso recopilado no es que no lo sé todo pero tengo un conocimiento que Dios me dio y lo que tienes es que sentarte a escuchar y aprender más nada solamente pide información en cómo hacerlo ¿ok? bendiciones 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 Gracias.